En el banco de sangre de ginecobstetricia damos soporte transfusional a los recién nacidos y mamás que por diferentes causas requieren transfusiones muchas veces en grandes cantidades. Hacemos estas jornadas generalmente todos los años en el mes de diciembre con el objetivo de que es tiempo de dar, dar amor, dar cariño y nuestro objetivo es darle vida a todos los recién nacidos que están ahorita en el intensivo y poderles ayudar a recuperar su salud y muchas veces su vida. En caso de hombres pueden donar cada tres meses, en caso de mujeres cada cuatro meses, en cada donación mandamos a circulación células nuevas, renovamos todas las células y muchas sustancias que tenemos dentro del cuerpo, nos ayuda mucho también liberamos hormonas que ayudan al bienestar de las personas y por otro lado ayudamos a muchos pacientes que necesitan sangre. Soy donador voluntario y pues gracias a Dios por este tipo de campañas porque el motivo es de que podemos apoyar a muchas personas que necesitan sangre. Es mi primera vez acá en la institución de LICS, igualmente llevo tres años trabajando y pues me parece muy importante que se haga este tipo de campañas. A todos los compañeros que trabajan en la institución pues vengan a donar sangre porque es necesario para apoyar a las demás personas, que igual a los niños o que lo necesiten.